Esther, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por invitarnos. Y también vamos a saludar a Janet Riveros. Ella pertenece a la Casa Perú, aquí en Valencia. Trabaja en red justamente con la Cruz Roja. Janet, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Esther. Muy bien, vamos a hablar de un importante festival que se va a celebrar este sábado. Aquí en Valencia, como les contaba, se trata de un evento que se desarrolla en el marco de las redes interculturales de la Cruz Roja, con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, están impulsando concretamente lo que es la integración y la cultura. Pero evidentemente quiero que seas tú, Esther, quien nos hables de este evento. ¿Cuál es el propósito? Bueno, mira, este evento Generamos Igualdad se encaja, como bien dices, dentro del proyecto Redes Interculturales, que ya vinimos a presentarlo en marzo. Bueno, pues es fruto de una trayectoria desde el 2015, que venimos trabajando con las asociaciones interculturales de Valencia. Y bueno, esta actividad es lúdica y ya es como broche final de todo este trabajo que hemos tenido durante todo este año con las asociaciones. Nos da la oportunidad de poner de manifiesto toda la diversidad y toda la cultura que hay en la ciudad de Valencia. En esta ocasión, bueno, es un festival de danza y música, donde van a participar más de 24 asociaciones. Este año tenemos dos escenarios diferenciados. Uno que es la parte central, que es donde tendrán lugar las bailes y las danzas en un escenario. Y luego tendremos otra zona, que será la Feria Intercultural, donde las asociaciones tendrán oportunidad de poner toda su cultura y artesanía a través de unos stands y que la población pueda conocer un poquito más sobre la cultura de otros países. ¿De qué países estamos hablando, Esther? Pues bueno, te lo voy a leer porque no me quiero dejar ninguno. Bueno, la lista es larga, me imagino. Es muy larga, entonces, pues bueno, no quiero dejarme ninguno por ahí. Entonces, es Colombia, África, México, Venezuela, China, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Filipinas y España. Entre otras asociaciones que también participarán. India, por ejemplo, que no la tengo recogida, también va a participar con nosotros. Bien. ¿Cuántas nacionalidades hay ahora mismo aquí en Valencia? Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en España. Y un espectáculo de esta naturaleza sirve justamente para ver más allá de lo que normalmente conocemos de los inmigrantes, ¿no? Trabajando en el servicio doméstico, en la hostelería o trabajando también cuidando personas mayores o en la obra. Es conocer esa parte cultural. ¿Cuál es la importancia precisamente que se veía más allá de pronto de la mano de obra del inmigrante, Esther? Bueno, bajo mi punto de vista, la educación intercultural es fundamental en una persona. Nos va a enriquecer como sociedad, o sea, que las asociaciones tengan la oportunidad de mostrarnos su riqueza cultural y su patrimonio. Que lo traigan aquí a España me parece enriquecedor para toda la población en general, en conjunto. Y hablemos ya de ese trabajo en redes también con las asociaciones que viene desarrollando la Cruz Roja. Bueno, pues como te venía diciendo, no es fruto de este año, sino desde el 2015 venimos trabajando en este aspecto. Y lo que empezó, pues bueno, con este primer Generamos Igualdad, en el que participaban unas 10 asociaciones. Y fue como una iniciativa un poco loca de unos voluntarios de cooperación internacional, pues se ha ido transformando en un trabajo en red. En un trabajo que ya se articula dentro de una organización. Y hemos pasado a ser más de 20 asociaciones las que este año estamos adscritas al proyecto. Y bueno, ha dado oportunidad no solo de hacer un Generamos Igualdad, sino de tener proyectos conjuntos. De detectar necesidades de la sociedad, de la población migrante, de hacer incluso un proyecto conjunto entre todas las entidades. Nos ha dado mucha más oportunidad de no solo el aspecto cultural, sino también pues indagando más en las necesidades y soluciones a problemas que tiene la población migrante. Una de las entidades, una que viene trabajando Cruz Roja, es con Casa Perú. Ya saludábamos hace un momento a Janet Riveros, que pertenece a esta asociación, a esta entidad peruana, que la hemos visto últimamente muy activa. Janet, hablemos acerca de ese trabajo que vienen desarrollando con la Cruz Roja. Sí, Jorge, gracias por darme el paso. Nosotros felices de participar. Tenemos un año desde que nos hemos formado aquí en Valencia como una asociación cultural, representando a la comunidad peruana, felices de encontrar palabras en afiches que hablen de reencuentro, de acompañamiento. Y como bien lo ha dicho Esther, somos ricos en diversidad. La ciudad de Valencia nos ha acogido con los brazos abiertos y nosotros como asociación lo que queremos es comunicarles a nuestra comunidad peruana, en este caso, de que podemos tener un sitio, de que todos somos iguales, de que podemos trabajar con respeto, con equidad, con valores que nos van a unir. Y como dice un amigo mío, nosotros los inmigrantes nos tenemos que juntar a cosas que nos unen porque para cosas que nos separan es pérdida de tiempo. Hay que unirnos y en este caso, Cruz Roja ha hecho este quinto festival que es el primero para nosotros y estamos felices, contentos de participar, de unirnos con todas las culturas tan diversas y tan ricas, Jorge. ¿Qué va a llevar, por ejemplo, Casa Perú a este festival? Nosotros hemos preparado una mesa informativa, hemos colectado entre todos los socios de la asociación, de todos nuestros amigos, artesanías, cuadros, telares. Vamos a presentar también un número en el show artístico que empezará a la... Las Guaylas de la Sierra de Perú. Un Guaylas que habla de la cosecha, de la siembra y la cosecha, ¿no? En este trabajar que tenía nuestra gente andina, como también allí surgía un enamoramiento, un pasar el rato bien. Y toda esta información está plasmada en el baile, con nuestros colores tan llamativos, tan alegres. He visto el grupo de ayer ensayando y yo me emociono solamente al verlo y saber que Valencia puede disfrutar de esta diversidad. Estamos con el corazón, pues, llenito de emoción, Jorge. Sí, se torna bastante emotivo este festival y lo que estamos escuchando de la voz de Janet es apenas una muestra de lo que estarán llevando muchas entidades, muchas asociaciones de inmigrantes aquí en Valencia. Dicho de otra forma, lo que estaremos viendo este sábado. Esther, ¿qué esperamos entonces de este festival? Pues mira, Jorge, yo quería transmitir, por ejemplo, aparte de que Janet me emociona siempre escucharla, porque sí que es verdad que lo hacen con mucho cariño y, bueno, eso se transmite. Y, bueno, pues sobre todo a la población que va a disfrutar de este evento. ¿Qué les diría? Pues, bueno, que llevamos un año duro. Todos lo sabemos, a todos los niveles, no me nos han permitido viajar, no nos han permitido… Bueno, no hemos podido, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones? Entonces, se va a celebrar en Valencia un festival intercultural. Tenemos 16 asociaciones que, con todo su cariño y amor, van a poner de manifiesto su cultura, sus tradiciones, sus bailes en un escenario. ¿Qué les diría? Que disfruten, que viajen, que viajen con la imaginación, que vengan a este espectáculo y viajen por todo el mundo y recorran durante ese espacio de tiempo, se dejen llevar por esa interculturalidad y por este agradecimiento realmente, porque nos están haciendo un regalo con toda su muestra de folclor y cultura. Muy bien. Ya, recomendaciones finales, entonces, para quienes se pretenden asistir a este evento. La invitación final, Esther. Sí, bueno, pues nada, recordar que es el sábado, 23 de octubre. Comenzará a las 5 de la tarde, pero a las 5 menos cuarto ya están las puertas abiertas. Si quieren reservar entrada, la entrada es gratuita, pero que entren a servientrada.es o a través de la página de Jesuitas, de todas formas en redes sociales, en Cruz Roja Valencia, en el Facebook y en Twitter, también lo estamos publicitando todos los días. y el sitio donde se va a realizar son las Escuelas San José, está justo frente del Hipercor, y bueno, y que vengan pues eso, a disfrutar y a pasar un rato en familia divertido. Sí, para ser más exactos, entre la Avenida Las Cortes Valencianas y Avenida General Áviles. Muy bien. Sí, allí está, las famosas Escuelas San José, en el Salón de Altos, se estará celebrando este festival cultural, donde podremos apreciar toda esa riqueza folclórica, artística, que tiene la inmigración en Valencia. Un bonito reencuentro. Janet, muchas gracias. A ustedes, a ti Jorge. Janet Riveros, de Casa Perú. Hemos querido invitarla como muestra, repito, de las asociaciones que estarán participando. ¿Cuántas en total han confirmado participación, Esther, si tienes el dato? Sí, 24 asociaciones. 24. Y 10 serán las que estarán en escenario y las 24 en stands, en la Feria Intercultural. ¿Todas de aquí de Valencia? Todas de Valencia. Imagínense cuánto asocianismo hay aquí en Valencia. Y bueno, una oportunidad más para apreciar, repito, la cultura de los inmigrantes en Valencia, Esther. Muchas gracias. Y ya sabes, aquí está el Café Mañanero siempre a tu disposición. Cuando tengan este tipo de eventos en la Cruz Roja, me ha ahorrado la presentación de la Cruz Roja porque es una entidad muy reconocida a nivel internacional. Y la verdad, un apoyo, un brazo tendido a la población migrante. Te lo agradezco inmensamente para que le traslades a toda la Cruz Roja nuestro inmenso agradecimiento por todo el apoyo que le brindan a los inmigrantes en particular en este caso, pero ya sabemos que a toda la humanidad. Pues muchas gracias, Jorge. Volveré a reiterarte mi agradecimiento que nos hayas vuelto a invitar y, bueno, invitarte también a ti al evento y que puedas disfrutar de él. Allí estaremos. No podemos faltar a un evento de estas características y que ha venido trabajando la Cruz Roja con las asociaciones y también se han sumado entidades importantes como el Ayuntamiento de Valencia, cosa que agradecemos. Invitación cordial para todas las personas para que aprecien la cultura de la población inmigrante aquí en Valencia. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. ¡Gracias!